Porque este tevita va para todas las románticas de Chile y el mundo entero Porque los tejanos de la cumbia también se enamoran ¡Ay! Le cantan al corazón muchachita No te preocupes por mí, guárdate tus regalitos Desde que ya no te vi, me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir, si me quieres un poquito ¡Ay! ¿Quién lo iba a decir? No te extraño ni tantito Cuando me sentí morir, creo que me escucho, Diosito Pepe olvidarme de ti y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad, el camino tendereza Pues el alma está delante de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír que morirme de tristeza Así no más, y porque cuando vamos por estos caminos de tristeza Siempre hay una oportunidad Y esto es, al ritmo, al ritmo, al ritmo de los tejanos de la cumbia Porque llegamos para alegrar tu corazón, muchachita Y yo por ahí, no hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí, no falta quien me entretenga No te preocupes por mí, no te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, el camino se endereza Pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír que morirme de tristeza Cuando hay buena voluntad, el camino se endereza Pues el alma sabe más de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír que morirme de tristeza Y nos despedimos con un saludito grande Para Arica, Galama, La Serena y Santiago de Chile Y que no se te olvide Dejanos de la cumbia Así no más Arica, Galama, La Serena y Santiago de Chile Arica, Galama, La Serena y Santiago de Chile